Singa Deli Singa Deli Singa Deli Y siempre nos jodemos Y si me ve en el mundo, no te alabas Mamá, mamá, me enseñe que lere Vos tío, mundo, odón, andá O un guarirón, boroto y ande Va a escuchar en el apobar Mamá, de pizu, cama, cumbie, pey Mamá, de un chú, si me huiré, pey Nú y calire, ñando, joder O anabito, joder, yo lo cabello Quiero con puta, la guanje Rude, de chingamba, de gama No sé, lo jude, jucubo Mbe, kuharoso mundu, anjene Kuharoso mundu, mamá Na ngora uromo Navita, na urombungo Nyondorole, uweri mango Mahinya wongu, makuango Angena, na ngorova Uromo Navita, narikando Ay, haromunda 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 Dayingi Ay, haromunda Ay, haromunda Nandas K guerina Yarnas Ay, haromunda Posi yamba mwini na wina Ya lo gutaro huyo Vahoye kushama huya na poma ukuru Mbitere lo huyo za hoyo Kushama huya na poma ukuru Na nwalika uno mayandero Mkura mambi thoro kumana Imbaka kura moumburuko Mbiture kukure na ove Atala waka nyingi sojenda Yasa ata na njinga eshita Atala waka nyingi sojenda Waka muliko shasa ata na Lubele yendora mwako ya njambi Nambando saka wila mo uye Atala waka konjeno uye Atu handi kwa katu ondano Ai munda uye Munda uye Ai munda uye Kodonjira kai munda uye Munda uye Ai munda uye Kodonjira kai munda uye Atala wengi muna mo uyo Mwoli sobo muna tineyo Nelopyo vanduo gondunge Kati to gondunge Kona do mambu wanchengu mba hungila Tue yedora simba hungila Simba se kuya romo si Kona do mbalo ni toro muanekith Mwase wai na wopo madhukwa Kona do mbalo kasi Nindikila Nepangalo yemo makwao Ndikara no mayo mabatwa Nindu usoro po themo Mundungo yonguro Mkuthepo 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 Mburu Mkuthepo Mkuthepo Sopi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!